En medio de la crisis por coronavirus, este grupo de jóvenes expandilleros busca aportar algo positivo a la sociedad guatemalteca. Desde el Centro Juvenil de Privación de la Libertad para Varones II, al sur de la capital, una veintena de voluntarios utilizan su tiempo confeccionando mascarillas para ayudar a enfrentar la pandemia. No importa lo que yo haya hecho, pero ahora mi intención es ayudar a Guatemala. Si alguna vez yo le hice daño a Guatemala, pues ahora quisiera envendar mis errores. El centro donde se ha montado el pequeño taller resguarda a más de un centenar de adolescentes, entre ellos miembros de pandillas responsables de asesinatos, extorsiones, tráfico de armas y drogas. Si nosotros podemos brindar una mano, es de hacerlo. Si nosotros podemos ayudar a los demás y tenemos el tiempo, que aquí no tenemos nada que hacer y nos están dando el apoyo también a la secretaría con las máquinas y todo eso, pues pienso que sí fue una buena idea. Las correccionales guatemaltecas han sido tradicionalmente escenario de violentos motines que han dejado muertos y heridos entre internos y guardias, ya sea por rivalidad entre pandillas o inconformidad por restricciones. Pero esas escenas distan mucho del trabajo que aquí se realiza bajo la mirada de guardias. Al proyecto de reinserción social se sumó también la factoría del ejército que asesora al grupo. Y médicos militares certificaron los materiales para que las máscaras sean funcionales para prevenir el contagio. Esas manos que están elaborando hoy estas mascarillas, si en el pasado se pudieron haber equivocado o pudieron haber hecho algún tipo de daño, hoy, hoy esas manos están generando vida. Estas mascarillas en esta crisis representan vida y eso es lo que estos jóvenes le están dando hoy a Guatemala. Como toque final, las mascarillas llevarán mensajes de aliento que serán estampados en una serigrafía que funciona en el centro. La meta es terminar 5 mil mascarillas en dos semanas para lo que se espera incluir a los otros cuatro correccionales a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.